Mi equipo está compuesto por unos 25 investigadores de todo el país y de afuera también, entonces, digamos, es bastante mixto el asunto. Pero como zona de trabajo estamos en el norte de la Patagonia, en la provincia de Río Negro, cerca geográficamente del Chocón y también de Cerro Policía, de un pequeño pueblito de Río Negro. Y, bueno, toda esa zona, la verdad que he sido muy afortunado en descubrir eso para la ciencia, una zona donde no se preservan solamente grandes dinosaurios, que es el potencial paleontológico más interesante que en principio tenemos, sino de animales que vivían a la sombra de esos grandes dinosaurios. Encontramos los grandes dinosaurios, hay dientes de dinosaurios carnívoros de este tamaño, pero también hay animales de este tamaño. Todo un pequeño mamífero o una lagartija que vivía en la época de los dinosaurios y que es del mismo tipo que las lagartijas actuales, pero no es lo mismo, es una lagartija de casi 100 millones de años. Como la evolución funcionaba en ese momento y sigue funcionando hoy día, entonces hay mucha variación entre esas lagartijas y las actuales, por más que nosotros podamos ver que son muy parecidas. Sebastián, por último, en lo que es tu trabajo de divulgación, has hecho producciones audiovisuales, ¿cuáles son algunas de estas producciones y en qué estás trabajando en este momento? Bueno, siempre me pareció que la gente necesita saber qué es lo que hacemos los científicos y entonces siempre apoyé lo que es difundir la ciencia para la gente. En su momento fue desde que era chico, con tiempo de siembra, de Pancho Ibáñez, después he hecho varias producciones, naturalistas viajeros para Encuentro, científicos de industria argentina con Adrián Paenza. Y bueno, ahora estamos trabajando en una serie de un poco ficción, un poco paleontología real, no puedo decir el nombre todavía, pero que probablemente va a salir en National Geographic o en History Channel, todavía estamos discutiendo eso, sobre básicamente cómo trabajamos los paleontólogos, cómo llegamos a nuestras interpretaciones de las cosas y las discusiones que tenemos como científicos para entender la realidad. Porque la ciencia es dinámica, ningún científico tiene la verdad de nada. O sea, son simplemente aproximaciones a la realidad que discutidas entre nosotros, cada uno de nuestros trabajos es discutido por otros colegas antes de que salga y después que sale. Entonces, la ciencia se está moviendo todo el tiempo, es una simple aproximación a la realidad. Y mientras más discutida, mientras más cabezas haya para discutir eso que decimos, mejor va a ser la aproximación.